un capítulo más de conoce el terror aquí en el canal una sección ya preferida por mí y espero que para los que vean estos vídeos también les agrade ya que aquí les traigo videojuegos de terror que tal vez sólo tal vez no conocían ya sean indies o de tipo más doble a o hasta triple a en esta ocasión seguimos más sobre la línea del vídeo pasado con bcrown conozcan the fear business the fear business como lo dije sigue la línea y el estilo del vídeo pasado con bcrown parece ser que todos estos desarrolladores independientes formaron como estilo base estos gráficos de los 90s con la llegada de playstation one o los polígonos tridimensionales lo repito al ver y jugar estos indies no podemos evitar recordar todos esos clásicos todos esos títulos que formaron hoy en día lo que es el género además también apostar por la nostalgia estos indies su mercado me queda claro que son de jugadores de 30 para arriba the fear business busca irse por este camino de llegarle al corazón a todos esos trintones que aún aman los videojuegos y mejor aún los videojuegos de terror así como aquí en gold taker pero ahora sí hablemos de fear business or thomas no me hagan pronunciar ese apellido mejor se los dejo aquí en pantalla para que ustedes traten de pronunciar a la primera y sin errores eso que dice ahí mejor digamos que es se leo así se hace llamar se leo y ya tiene en su currículo otros dos juegos más de terror con este estilo llamado the night of the scissors y cannibal abductions los juegos que también llaman mucho la atención por este estilo y modo de juego pero ahora estamos aquí para hablar de the fear business el juego que cierra la trilogía de se lewis esta es la primicia de the fear business saca de su página de steam sobre personas desaparecidas vinculadas a un culto satánico que realiza retos de sangre se extienden por todas partes algunas personas lo creen mientras que otras afirman que es un engaño tras una oleada masiva de despidos de periodistas zara decide desempolvar su videocamera y cubrir el caso que nadie quiere más pronto que tarde descubrirá que arriesgar su vida por esas imágenes no merecía la pena suena interesante el cómo se maneja la historia algo así como lo que vimos en outlast el periodista que tal vez mete sus narices de más en asuntos más que peligrosos y que ahora debe de intentar sobrevivir a las otras ciudades que estuvo investigando es una fórmula buena obvio red barrels lo hizo de manera magistral pero aquí estamos hablando de unos desarrolladores independientes ojalá salga como resultado un muy buen juego aquí más datos de este mismo igual sacados de su página de steam un trabajo sucio pero algo no tiene que hacerlo descubre los secretos que se esconden entre los muros de la mansión solomon en este oscuro survival horror en tercera persona realizado por los creadores de la noche de las tijeras y secuestro animal e inspirado en las películas de terror sobrenatural de los 80 experimenta el miedo de quedarte encerrado con el letal cara de cabra busca lugares donde esconderte o contraataca si te atreves moda de vista libre para grabar secuencias en primera persona una enorme mansión victoriana para explorar cada habitación está llena de interacciones objetos que recoger cosas que son las velas que encienden los santuarios del diablo para guardar tu progreso pero hay un truco la mansión se volverá más oscura cada vez que lo hagas ve un paso por delante mejora tu cámara con el trípode y úsala como dispositivo de detección de movimiento ángulos de cámaras cinematográficos y auténticos clichés de vhs conoce los secretos del arquitecto y descubre un increíble giro argumental un gameplay que promete al leer todas esas características la verdad a mí sí me dan ganas de jugarlo solo que de nuevo como muchos otros títulos de este tipo al parecer sólo estará disponible por lo menos de salida para steam si eres dueño de alguna otra consola parece que no podrás jugarlo pero bueno no es un título que exija mucho de tu tarjeta de vídeo una pc decente de estos años lo podría correr sin problemas ya saben take care esto es todo por el capítulo de hoy de conoce el terror si no se quieren perder sobre todo más de este juego y muchos más del género les recomiendo que se suscriban den like comenten compartan eso de la campanita que sí sé que son muchas cosas pero le ayudan mucho al canal hasta la próxima en un nuevo vídeo de conoce el terror no 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 Gracias por ver el video.